¡Oh! ¡Oh my God! ¡Hola, Pinifans! ¿Cómo estáis, chicos? Espero que estéis súper, mega, bien, chicos, aquí estoy en Vlogsburg porque después de un mes y algo al fin nos han puesto actualización. ¡Yay! Así que, bueno, ayer en el directo os dije chicos, ojalá pusieran actualización que ya toca. Y ha amanecido hoy con actualización, así que la estamos... Bueno, las vamos a ver hoy, así que han sacado bastantes cosas interesantes. Así que se puede aparecer, cambiar el tamaño de algunos objetos. ¡Mmm! ¡Súper interesting! Cambiar, o sea, se puede abrir y cerrar persianas, que esto diréis, pero eso ya no se podía, no, no. Ahora veréis. Se agregaron nuevas luces de techo y formas básicas y lo de siempre, de corrección de errores. Así que, bueno, nos vamos a verlo. Así que lo primero, lo de cerrar persianas. Yo sabéis que siempre pongo estas fuera. ¿Por qué? No sé por qué, ¿vale? Y estas no se podían mover. Pues mirad. No, espérate, ¿no? Mirad. ¡Oh, my God! Es que es tan guay. Mirad. Y queda súper... Me encanta cómo se queda. Y en las pequeñitas también queda súper ascetic. Así que quiero verlo desde dentro cómo se ve. ¡Hala! ¡Ah! ¡Está súper guay, chicos! La verdad es que la actuación de las cortinas me encantó. Así que vamos a abrir estas cortinas. Sí que están muy, bueno, persianas. Así que vamos a ver lo de aquí, ¿vale? Así que por lo que he visto, esta de aquí es la herramienta que puedes hacer grande los objetos. Así que los objetos que he visto yo que se pueden son las alfombras. Creo que son todas. Y también se ponen los cuadros. Y he estado probando y también se podía los cubos esos nuevos que han sacado. Así que ahora eso lo veremos. Así que vamos a poner un cuadro. Por ejemplo, este. Este mismo. Y pues si lo ponemos esto podemos hacerlo más grande. ¡Oh, my God! Y hacerlo hacia arriba, ¿no? ¡Ah! ¡Hala! Sí. ¡Oh! Vale, pues vamos a hacerlo hasta aquí. Y hasta aquí. ¡Ah! ¡Hala, qué mono es! ¡Uh! Esto me encanta, vale. Está muy guay. Y la alfombra también la vamos a hacer súper grande o súper pequeñita. La verdad es que creo que esto lo voy a utilizar mucho. La verdad es que ahora ya no tiene sentido tener a lo mejor las mismas cosas de distintos tamaños. La verdad es que lo podrían hacer con las mesas porque hay un montón de distintos tamaños. Así. La haces así. La haces así. La haces pequeñita y ya está. Pero no sé. Pero mirad esto. Se queda gigante. La verdad sí que está está guay. Así que vamos a ir primero con decoración que es lo que más mola normalmente. Así que lo que nos encontramos es esta maravillosa lámpara. ¡Oh! Oh, vale. Así que esta me encanta. Es muy moderna. Creo que todas las que han sacado son bastante modernas. O han sacado esas que son modo que decís vosotros el COVID el COVID en lámpara decíais por los comentarios. Sí, por lo que veo sí. La verdad la verdad es que es un poco ya un poco raro esto pero pero está guay. La verdad es que yo no soy mucho de hacer casas modernas pero tendré que hacer porque me gustan estas lámparas mucho. Sí, tenemos esta también que es un poco rara también pero está bonita. Esta ya me gusta más es súper o sea no sé pero es que lo que digo yo es que tú pasarás por ahí te pegarás un cabezazo no sé pero bueno después tenemos otra igual pero con bolitas y tenemos esta esta me encanta esta es mi favorita sin duda súper guay ¡Uh! espérate que he puesto otra pero con el dinero se han pasado mucho ¿eh? y la última esta súper me encanta es súper chula aunque yo no creo que la utilice mucho pero es muy bonita así que esto también lo vamos a hacer más grande o más pequeño creo así que ¡ay mira! ¡Oh! ¡Hala! ¡Uy! pero 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 y esto yo creo que quieren que nos peguemos un cabezazo pero bueno vamos a dejarlo así y esto ¡Uy! esta creo que va a ser súper guay espérate aunque esto en realidad yo creo que o sea no solo la podríamos utilizar para lámpara o sea es a lo que me refiero a lo mejor se puede utilizar como no sé para más cosas estaría guay también aunque bueno mucho dinero pero bueno después esta también la vamos a hacer más así la vamos a dejarla así y esta se puede ¡Hala! esta no se puede y no me parece estafa esto ¿y esto? bueno la cosa es que se van para abajo así que tampoco tiene mucho más misterio pero está bastante guay me gusta así que eso creo que es solo eso de decoración pero después viene lo lo guay que son los cubitos estos maravillosos ¿vale? así que primero tenemos este cubito y diréis ¿para qué me sirve esto? bueno lo guay es que podemos estirarlo así yo creo que vamos a hacer una escalera con esto aunque la verdad es que ya sabéis que yo no soy muy creativa haciendo formas de casa pero bueno porque seguro que con esto podemos hacer muchas cosas podemos hacer rampas no esto sí que está súper guay podemos hacer un montón de rampas así sí, sí, sí ya tenemos que buscar ahí hacks para hacer cosas raras y esto esto uy esto sí que lo voy a utilizar yo para hacer esquinas pero si no me he dejado ah vale vale claro o sea para hacer esquina uff maravilloso chicos así ponemos esto en la esquina de una pared y esquina aunque a ver esto lo podemos estirar para arriba ¿no? a ver y quedaría como si fuera la esquina de una pared vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a uy espérate ay no que lío de cosas madre mía vale vamos a llevarlo aquí y por ejemplo uah es que tengo todo muy lleno vamos a mover esta plantita por ejemplo y si la queremos poner ahí la ponemos así en modo esquina espérate que es que no está 100% recto y tiene que estar ahí ahí perfecto la ponemos que quede ahí justo y vamos a estirarla hacia arriba oh ala ala vale vale ir hasta arriba perfecto oh vale oh my oh my vale y la ponemos ahí y queda super la verdad es que me gusta porque siempre quedaba igual las esquinas así que a lo mejor así hay un poco más de cambio ¿no? y queda super bien me encanta ¿vale? después tenemos cuña de esquina cuña de esquina y esto ¿esto cómo lo puedo utilizar yo? no sé pero esto ya es un poco más rarita que digamos a ver cómo lo podemos estirar podemos hacer alguna forma rara uh uh mira esto y se hace así se hace ambos así vale bueno ay con esto eh eh lo podemos poner encima del techo y hacer alguna cosa en el techo a ver era esta si vale chicos vale ya sepa que nos puede servir espero que con alguna forma en el techo queda muy guay esto así que está guay está guay pero eh mi dinero ha bajado mucho chicos que triste así que vale el cubo bueno con el cubo ay podemos poner uno encima del otro vamos a ver ¿qué nos sale más barato? poner uno encima del otro o estirarlo eh ahora nos sale mucho más barato estirarlo bueno bueno así que habrá que estirarlo así que a ver hasta ¿se puede solo hasta el el primer pis? no hasta el segundo bueno bueno a ver el bosque yo creo que lo necesite mucho más así que está guay y después tenemos un cilindro de lado y uno hacia arriba así que pues vamos a estirarlo ¿no? que es lo guay así que ¡hala! ¡oh! ¡oh! esto yo me acuerdo que la gente intentaba hacer eh coches como caravanas ¿queréis que haga una caravana? y esto es que me ha recordado porque esto podemos utilizarlo de ruedita que guay chicos ¿queréis que haga una caravana? eso estaría super guay nunca he hecho bueno si una vez lo hice si queréis que haga eso tenemos un mega cilindro a ver ¡wow! madre mía o esto para hacer una fábrica las cosas esas que están arriba me encanta me encanta está muy guay y después tenemos un cubo semi transparente que no me preguntéis para qué voy a utilizar esto porque ni yo lo sé pero sí que sé que voy a utilizar este cubo transparente para hacer alguna broma en plan ponerlo aquí que no puedan pasar a ver voy a intentarlo la verdad es que no es 100% transparente a ver lo entiendo porque así vemos donde hay cubo transparente pero es que si no no se puede hacer bromas porque se nota que hay algo ahí ¿sabéis? si vamos a poner eso así a ver qué pasa no sé a ver espero que se note un poco menos es que no sé chicos vamos a poner eso ahí a ver yo creo que no podremos pasar ¿no? no se nota un montón que triste pero bueno la verdad es que ya veremos para qué lo podemos utilizar porque seguro que en un futuro a alguien se le ocurre así que mirad aquí tenemos esto así que creo que me va a tocar hacer una casa moderna porque por lo que habían sacado todo lo que están sacando últimamente es muy moderno así que decirme qué es lo que más os ha gustado más de la nueva actualización yo creo que a mí a ver yo creo que a mí lo de la capacidad de de hacer lo grande o lo de las cortinas también está muy guay me encanta así que chicos dejármelo por los comentarios cuál os ha gustado más y ir a seguirme por Instagram y por TikTok así que ya sabéis si queréis que haga una caravana vamos si llegamos a mil a mil likes hago una caravana vale así que adiós pinifans adiós aquí vamos a ver